Bueno, por supuesto seguimos acá desde Tianté, Tiedra Parada, sigue la maripa sonando, seguimos a través de los eventos, a través de Chinán Morales, y Andrantés, el ambiente que se ve acá, desde la parte más alta de nuestro municipio de Focotán, en el 15 de septiembre. Y Andrantés 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 Y Andrantés